Buenos días, buenos días a nuestro auditorio de Orre de Noticias. Te comento las 8 columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada destaca para hoy que el presidente Enrique Peña Nieto se reunió la tarde de ayer con legisladores federales del PRI del Partido Verde de Nueva Alianza. Ahí, llegado al punto de hablar del tema electoral, les conminó a hacer cada cual lo que le corresponde para que continúe el adelante del proyecto del país. Y la mejor alternativa, ya saben quién es, les dijo. Frente a tal excitativa, la reacción de los legisladores fue inmediata. Todos se pusieron de pie y una sola voz empezó a corear. ¡Pit, pit! Periódico Universal Peña se reúne con bancada del PRI, Verde y Panal. Cerran clases a favor de MIR. Tras la conclusión del último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió la tarde de ayer con las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y en la Cámara de Diputados en el encuentro se trató de una comida que se desarrolló en privado y bajo enérgicas medidas de seguridad en la Expo Bancomer Santa Fe al ponerte de la ciudad de México. Periódico Milenio La rabia colectiva es asunto de salud pública, dice Enarro. El estado de ánimo de los mexicanos es de molestia generalizada, de fastidio, enojo, inconformidad y de rabia al grado de que se ha convertido en un asunto de salud pública, aseguró el secretario José Enarro Robles. En entrevista, llamó a los ministros y secretarios de salud de Iberoamérica reunidos en Cartagena de Indias, Colombia, para hacer algo, porque el mundo está enojado y México no está fuera de ese radar. Periódico Excelsior Achacan a bancos Payan Pay Banxico analiza sancionarlos El Banco de México rechazó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios haya sido víctima de intentos de hackeo como señalaron algunos bancos afectados por las fallas de la semana pasada. Lorenza Martínez Triguero, directora del sistema de pagos de Banxico dijo que se analizará si es necesario reforzar la legislación y hasta sancionar a las instituciones financieras que registraron las fallas en caso de que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por el Instituto Central. Periódico El Economista Estados Unidos tiene 15 días para cerrar un telecán que pueda avalar actual legislación. Para que se pueda aprobar la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por la presente legislatura del Congreso estadounidense dominada por republicanos se requiere llegar a un acuerdo en principio a más tardar a mediados de mayo y finalmente te comento lo que dice para hoy el periódico Reforma Piden a candidatos sumar con Anaya Líderes de opinión y empresarios han tenido acercamientos con los candidatos presidenciales del PRI José Antonio Mitz y la independiente Margarita Zavala para sumar apoyos en favor de Ricardo Anaya Javier Lozano, vocero de la campaña de Mitz calificó las propuestas como sugerencias para crear una candidatura única que crecieron a partir de las declaraciones de Anaya de que estaría dispuesto a ir con quien sea con tal de ganar Claudia Vázquez Auditorio de ORT Noticias Les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional Buenos días